Bueno, se siguen lamentablemente registrando accidentes de tránsito en el territorio nacional. En esta ocasión vamos a hablar desde lo que ha ocurrido en Santa Lucía, Cozumalhuapa. Tres personas heridas en un accidente de tránsito que se registró en la segunda avenida entre quinta y sexta calle de Santa Lucía, Cozumalhuapa. Un accidente de tránsito donde se ven involucrados dos motocicletas, dejó el saldo de tres personas heridas, hecho que se registró en la segunda avenida entre quinta y sexta calle de Santa Lucía, Cozumalhuapa, tal y como se lo habíamos indicado amigo televidente. Y al lugar se hicieron presentes elementos de los bomberos voluntarios de la 18 compañía a quienes les brindaron los primeros auxilios y quienes no quisieron ser trasladados a ningún centro asistencial, a pesar de la gravedad de sus heridas, no pudieron ser identificados, se indican acá. En el lugar se quedaron agentes de la Policía Nacional Civil para la diligencia respectiva y para que los pilotos se pusieran de acuerdo en el pago de los daños materiales y los gastos médicos. Así fue como se registró entonces este accidente de tránsito entre la quinta y sexta calle de Santa Lucía, Cozumalhuapa y segunda avenida de este lugar. Bomberos voluntarios, tal y como usted estaba observando en la pantalla, le dieron la asistencia paramédica necesaria a las personas, a las personas heridas y pues en este caso, en esta diligencia, algunos no quisieron ser trasladados a los centros asistenciales correspondientes, mientras que los bomberos hicieron su trabajo y se retiraron del lugar. Así que las personas después se pusieron de acuerdo para el pago de los daños y lo respectivo en el caso de los trámites correspondientes. Este es el informe que tenemos para ustedes de este accidente, este percance que ocurrió en Santa Lucía, Cozumalhuapa. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias. Gracias.